¡Hola! Otra vez, llegué a otra vez, ¡uhuu! ¡Germánicos! En el canal, he hablado con los princeseros, particularmente en el 16 que me acabo de hacer, que es Zelda Wind Waker a Lady Stain, voy a presentar otra canción que es de esta vez que me hemos sentido retocar, de Zelda Wind Waker a Zelda Twilight Princess. Esta vez tocaré una canción conocida como Zelda Twilight Princess, y ya sé, espero que la disfrutes. Si no la drogas, es un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la canción de Zelda Wind Waker, y esta es la canción que apenas acabo de sacar, espero que la hayan disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!